Bueno, pues estamos aquí, ya estamos, el 6 de marzo, es sábado, son las 1.38 de la tarde y Álex y yo, que está aquí Álex, acaba de terminar su partido, han ganado 1-0 pues vamos a bajar por las 38 a la playa y a disfrutar un poquito el mar esta playa 38 se ha puesto ahora muy buena también, así que hay que aprovecharla bueno, ya veis lo romántico que es, los restaurantes, todo qué sombras da estos árboles, es una pasada esta calle, ojalá fuera toda playa del Carmen como esta bajada a la playa, qué bonito pues es un espectáculo normal, aunque está movido, está movido y está con horar pero qué pena, porque antes no estaba así, antes estaba más tranquilo me envió unas fotos de Alejandro que estaban ahí con las tablas bueno, y acordaros que cuando vengáis aquí tengáis que aparcar ponerle la hora, porque si no vienen estos amigos y te van a poner el cepo como lo están poniendo, así que hay que tener cuidado aún así, aunque estés más moviditos con su aire, vamos a disfrutar un rato de un buen baño pues lo primero que vamos a hacer es encontrar un sitio donde aparcar que aquí ya parece que hay uno, pero voy a bajar un poquito más para abajo aquí está la vaga abunda, que coméis muy bien y aquí más abajo creo que no tengo sitio o sí, sí, por aquí a la izquierda, por aquí a la derecha mira este de aquí, me voy a poner aquí, ahora, ya estamos bueno pues Alex está ahí, Alex me ha bloqueado la cámara para que no pase lo que pasó ayer que estoy grabando y se cambia la pantalla, hace lo que le da gana por suerte me la podía bloquear, ya sabéis que se pone en marcha sola pero olvidémonos ya un poco de la cámara a ver si tengo suerte y el día nos acompaña para grabar bien es una locura subir los vídeos como está ahora mismo he tardado en subir el vídeo como 16 horas pero bueno, hay que seguir trabajando qué buena perspectiva tenemos de la entrada al mar hay que esperar un poquito Alex pues ese camioncito está cargando el gas de este edificio, de este condominio está bien cansadote Alex, estás bien cansado, que sí el mar te va a ir muy bien bueno, pues el color del mar es precioso el cambio de color que tienen del azul turquesa al azul más oscuro es muy bonito de verdad que entran ganas de meterse dentro me está diciendo amame y acércate a mí y me acaricias eso me está diciendo el mar qué bueno nos encontraremos con Alejandro o ya se habrá ido, no lo sé vamos a verlo necesitas que te aguante, que te lleve a cuestas pobrecito es que acaba de salir de jugar el partido y ha jugado de titular hoy qué bueno que han ganado un buen equipo, 1-0 y por aquí no sé, no sé dónde estarán ah, mira, ahí están, seguro porque hay una tabla de kai surf y deben de ser ellos voy a ver el mar y luego más cerca, a ver si son ellos mira, han recogido el sargato, el montoncitos qué guapo está el mar lo primero que voy a hacer es mojar mis pies hay un poquito de sargato, no hay mucho, hay un poquito qué bueno ahí está Alejandro, allí, allí justo enfrente me metes rápido qué bueno, qué bueno mira dónde están estos buenas tardes, buenas tardes también son amigos con amigos, sí qué bueno, buenas tardes yo siempre con la cámara en marcha qué buena vida, eh sí cómo está, cómo está este bien cómo está tu amigo ahora ya se puso feo el mar para meterse con la tabla, ¿no? no, pero ese para ellos estuvo re lindo estuvo re lindo, ¿a que sí? bueno Iris, ¿cómo estaba el mar hace un rato? muy bello vinimos sempranito anduvimos en la tabla hermoso pues ya no se puede meter uno con la tabla porque está moviendo el mar pero está hermoso, sí pero puedes meterte con la tabla Ale, métete que te va a ayudar a estar más relajado todavía no venga, vamos bueno, tú te sales ahora que te iba a saludar ahí dentro ¿cómo andamos? ¿andamos con las piernas todavía? claro que sí hermoso sí, está muy hermosa me ha dicho Iris que estaba muy hermosa más temprano totalmente planita sí, calmo fuimos a la bola a ver el tiburón ¿ah, la habéis visto? ah, no ah, bueno pero anduvimos, anduvimos la tabla no, pues aquellas barcas que hay por allá esas están viendo el tiburón claro, sí, sí hay como siete embarcas viendo el tiburón ahora siete, ocho fuimos en la tabla estaba hermoso pero algo sí aprovechamos ahora le voy a traer a ver si va a ser bien yo creo que no pero bueno qué bueno, qué bueno mira qué color tiene qué maravilla qué pena que no me levante antes bueno, sí me levanto antes claro que me levanto antes digo, me refiero que venga aquí al mar antes y él me mandó una foto de cómo estaba y me entró envidia ver la tabla aquí encima con este color que tenemos por ahí llegan unas nubes que esta tarde creo que van a llover pero bueno ahora mismo vamos a disfrutarlo como he dicho estamos a sábado un sábado en marzo en día 6 con amigos como Alejandro como sus hijos como Iris que es una maravilla estar con ellos compartiendo y Alex que necesita un buen baño mira, por ahí se ven las nubes que vienen bien, bien bien cargadas de agua y qué bueno que pueda grabar sin que se pare la cámara que eso es un éxito a ver si puedo aguantar así hasta que me llegue la otra cámara y la pueda esta cambiar si me la pueden cambiar pero qué pena que haya pasado eso que ha pasado bueno, pues ya veis por las palmeras ya veis que hay un poquito de aire esta mañana no había nada pero según he mirado el tiempo a partir de pasado mañana va a aumentar el oleaje va a aumentar el aire bastante no mucho, mucho pero sí bastante así que es más tranquilo si lo vemos va a ser estos dos próximos días y a primera hora a veces cuando miro la noticia del tiempo no miro si hace sol o hace nubes sino que miro es la velocidad del viento y la velocidad del viento de hoy ponía que a primera hora estaba muy bajo a 6 km por hora pero luego durante el día se movía un poco estaba al 12, 14 que es lo que está pasando ahora entonces por eso ese oleaje pero dentro de dos días se ponen entre 17 20 por hora 25 y eso es lo que produce oleaje y que a la hora de hacer el nortel o montar en un barquito no lo pasemos bien y aquí que en la orilla tengamos olas un poquito fuerte pero bueno así está la cosa creo que va a meter la tabla muy valiente Alejandro muy valiente que bueno porque no invita mucho meterse con la tabla ahora el mar aparte que te lleva el aire te lleva creo que nos va a llevar hacia afuera otra vez pero bueno hay que tener cuidado donde te metes porque luego cuesta mucho moverse y yo que voy a hacer yo que voy a hacer pues lo que me encanta meter la cabeza para abajo que me cambia la cara la sonrisa las ojeras me cambia todo vamos allí pensaba que iba a estar más movido el agua y está transparente que bueno si estuviéramos en toda la receta se vería espectacular ahora que trae la tabla quiero aprovechar para hacerme alguna foto pero a la GoPro le está costando cambiar de posición quiere decir la GoPro ahora mismo está puesta casi casi fija para que haga vídeo y luego cuando le quiero dar para la foto no me cambia porque no funciona bien no está bien la cámara y entonces es un follón pero bueno felicidades GoPro por darme una cámara que no estuviera tan bien pero qué buena cámara tiene GoPro también qué buenas imágenes dos da bueno pues aquí está la tabla de Alejandro lo que te recomiendo es que no te metas muy para adentro porque la corriente no se sabe para dónde te va a llevar y si no tienes experiencia te puedes ir me costó un huevo dar la vuelta y volver otra vez a donde yo quería dale por ahí siempre el remo mirá siempre el remo no te ve por ahí así cuando vas de este lado ahí y el remo siempre tiene que entrar y cuando vas del otro lado cambia el brazo ok pero darme caso a lo que te he dicho por aquí cerca bien lejos dale bien lejos cuando ven con su mel si te van a ir a buscar los tiburones a con su mel ya verás venga dale dale disfruta luego si puedes me la dejas un ratito yo me voy a quedar un poco rato aquí ¿me oyes Alejandro? ¿ah? ¿sí? me voy a quedar un poco rato luego quiero grabar un poco con la GoPro para abajo ¿sí? sí para que se veía hermoso es que se ve transparente yo creía que se iba a ver movido pero se ve transparente el agua y al mañana estaba mejor ahora dice que viene subia sí y en dos días me oyes Alejandro en dos días se va a poner muy movido el mar tres días o cuatro mínimo este hombre quiere la foto ¿eh? vamos ahora que se pare si se cae ya valió ya valió yo no puedo 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 mira 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 al agua al agua pato tiene doble dificultad lleva las gafas puestas me quiero subir yo también pero tú ahora relájate que los músculos se te relacen y después déjame que grabe un poco también que quiero grabar el agua yo primero lo que pasa es que por aquí cerca por aquí cerca no veo no veo bueno si a lo mejor aquí a 40 metros pero es peligroso ¿eh? ahora en este momento antes no antes de unas horas podían moverse como querías hasta donde está que llamarca te podían mover ahí está Alejandro subiendo como es el tigre el tigre la tabla se la mueve un poquito la espira y ya está y para arriba ahí relaja esos músculos que se te vaya a cansar tengo una herida en el pie eso no es nada se va enseguida eso no es nada eso te está limpiando la sal luego cuando llegues a casa te pones un poco de cremita y ya está no tienes que ir te dieran patadas por ser el delantero ya pero por ser delantero no te tiene que dar patadas si no tú tírate pues tú tírate cada vez que te hagan eso te tiras si no tienes experiencia y encima estar mal movido pues imagínate este chico como lo está pasando ahora lo está pasando con dificultad mira como cuando se ve el sol como cambia el mar de ese azul hermosísimo un azul más tranquilote cambia de nuevo tú te quieres subir pues te espera es tu turno Alejandro déjale déjale que ahora está con el chico no nos govies nada sigue papá vienen nubes feas sí pero mira por ahí qué bonito está en el cielo mira por aquí lo que viene ahora por aquí viene esto se están acercando y en un ratito nos va a poner bien mojadote oye que juega el Barça a las 3 por eso nos vamos a quedar muy pocos ratos porque queremos ver el fútbol vamos allá si algo sirve ir al gimnasio para tener más fuertes los ratos yo me hice una lesión en el pie cuando estuve corriendo el otro día en la pista las cinco vueltas la última vuelta en los últimos metros se me rompió un musculito aquí detrás y aún sigo doliendo pero bueno pues puedo seguir yendo al gimnasio tengo que esperar como 8 o 10 días hasta que la cicatrice el musculito por eso cuando haces ejercicio tienes que tener presente eso aquí donde golpeo hay salida de agua de cerote vamos a poner la cámara para abajo pero no se va a ver porque es muy muy suave pero cambia la temperatura ahí justo me está saliendo agua pero no se ve con la cámara pero justo ahí me está saliendo agua de agua de cerote que es más fría que el agua del mar mira Alejandro que bueno que es con la tabla que arte tiene este hombre yo lo podría hacer tú me podrás grabar Aleph cuando me monte yo te voy a grabar a ti ¿cómo que no? este chavalote es la pera mira, mira que yo lo hace Alejandro que arte tiene el niño al agua patos chavalote ¿cómo te sientes? ¿mejor? ya volvió a salir el sol quería hacerme una foto pero mira Aleph escúchame que esto es importante como la cámara no se cambia foto lo que podemos hacer es que cuando te subas a la tabla tú por ejemplo te quedes quieto un momentito y luego yo le capturo la pantalla y sirve de foto ¿vale? y tú me lo haces igual ¿te parece bien? te estás quitando la manta bueno pues cada vez se ve más terrorífico como se acercan esas nubes pero que bonito se ve mientras hay sol que bonito mira ponte aquí voy a hacer una clase de fotos que siguen a hacer fotos ven para aquí Aleph porfa hay muchas muchas cosas de bocas ven tú porfa Aleph yo no me pensé que acá un metro tío pero estoy todo alejando pero me estoy dejando porque está en la el sargato para la foto que perro que es este chaval que vago que vago de hecho me estoy moviendo venga vamos venga ponte de pie ya hasta arriba mira esto esto luego va a ser una captura de fotos pero sonríe ya listo así tenemos que hacer las fotos ahora con la GoPro que desastre bueno ahí tenemos este hombre que ya se subió por favor ven ahí tengo herida si me arde muy bien chaval Paquito el Chocolatero ¿cómo anda? si pregunta a la gente por Paquito el Chocolatero está bien no es que lo fui hubo un tiempo que lo fui yo tenía una chocolatería si si y tenía mucho chocolate y muy el ritmo que lo ponen siempre en los casamientos al tema de Paquito el Chocolatero en las fiestas en las fiestas se pone eso mira 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 tu amigo ¿es argentino también este chico? es de México ah de México te perdiste hace aquí una propuesta recién cuando te metiste de casamientos ah le propuso un matrimonio a la chica está toda la sombrita con globos blancos de corazón ah pero ya ya se quitó ¿no? ahí está recién fue ah pues no lo veo a la gente era eso ¿no lo ves? no ahí está ya ¿no lo ves? me casó con una torta y los anillos y pues no veo nada papá ya allá hasta el fondo acá sí pero muy lejos oye acá acá detrás de las sombrillas azules atrás sí bueno le propuso ya lo viste le dijo que sí le dijo que sí así que ahora me apuran a mí a ver te has traído ahí me diga al Caribe pues pregúntate que no claro sí, sí, sí pues te quiero que no si me acaso al Caribe aquí dicen que sí la mayoría es muy raro que una diga que no claro cuando acabe pues nosotros a las tres en los cuartos nos vamos a ir porque tenemos el partido del Barcelona no, y el Maxi se fue a querer ir a verlo ¿quién? a cara de vagabundo no sé pero ¿quién? el Maxi pero estaban pasando uno de... todavía faltaba el Barcelona empieza en las tres estaban pasando hasta milia con no sé quién ya veis que hay un poquito de sargato muy muy esporádico cuando hay un sargato así lo único que tienes que hacer es mirarte un poquito dentro del agua y se siente cómodo como hago yo por aquí por ejemplo estoy cómodo luego me preguntaban si el sargato te produce picor pues si no está rozándose fuerte pues no te produce nada por ejemplo mira aquí tengo otro sargato ¿ves? esto tenerlo así no te produce absolutamente nada esto no te produce nada ahora si empiezas a restregarte sí ahora si te lo tienes a otra persona se lo tienes a Alex por ejemplo ¿eh? no te goles Alex uno no te dice ¿cuántos goles dice? Alex ninguno ganaron 1-0 aunque jugó de delantero y de titular mira mira ya lo domina así de rodillas es que hay que empezar así después ya poco a poco va subiendo de pie vaya oscuridad que se ve por allá vaya oscuridad oye no me habíamos ido para la derecha ¿vale? mira mira dónde está la calle de la 38 me habíamos ido para allá ya no está tan movido el mar como antes está un poco más tranquilo no pero esta mañana está un liso liso ¿no? nos fuimos con Idy los dos lejos después supo Maxi con Guad con la bola estaba yendo que bueno es que hay que venir más temprano pero Alex tenía partido yo ya me quedé en clara yo convoqué a yo convoqué a Carlos a Carlos al otro Alex duérmen a la mañana duérmen sí ¿no? ¿estamos solos? quiero montar mira me vas a grabar porque Alex está muy lejos ya era la de hostia que le debía pegar pero bueno ataste y dale la correa para bueno pero bien dale vale vení a grabarlo Paco acá tenemos el nuevo estamos acá estamos acá con con Paco con Maxi se va a abrochar el pantalón si no cuando se suba este bueno va a dar una vuelta está medio picadito ahora pero bueno ahora a ver cómo va Paco lo agarró la bola vamos Paco mira que no saca daño me puedo hacer daño bueno esto hay que sacarlo hay que moverlo a ver si me atino la posición dale le vamos a ayudar a dar vuelta Alex mira que tengo daño no hay ahí y empieza a remar dale ahí va Paco para todos sus seguidores Paco en vez de ir para adelante va para atrás pero bueno ahí va ahí va ahí va ya arrancó ya arrancó así que bueno ahora nos estamos preparando que nos vamos a ir a comer un asadito más tarde si un vacío con las mojitas así que bueno ahí va Alex para Alex dejalo ahí va ahí va toma Alex grabalo hasta que se pare así se pone de pie papá te vas a caer así mirá dale ahí dale bien abiertos los pies te vas contra las personas te vas contra las personas qué buena caída qué buena caída del Paco la buena caída del Paco casi meto un golazo pero yo me quiero subir siempre el remo mira aplastando el remo cuál remo lo tienes ahí cuando vos te vas parar mirá el remo ahí mirá ahí lo poné el remo y ahí yo me quiero subir yo quiero subirme bueno ponte bien ponte bien esto yo ya he demostrado que soy un paquete que no me entero de nada ponte esto en el pie de verdad que soy un desastre todo tiene su técnica yo de técnica no tengo nada toma Alex esto en el pie Alex te lo tenías que haber puesto abajo ayúdame ayúdame luego te pones quietecito y lo usaremos de foto también ahora te quedarás quieto encima de la tabla y lo usamos de foto ayúdame ayúdame papá ayúdame ya te estoy ayudando chaval no veo nada pero que no vayas no veo nada ahora no te vayas tan lejos quédate por aquí que te voy a hacer foto ahora le miras a mí esto es una foto no me veo creo espérate es que hay aquí una gota de agua papá mírame mírame que se ve la foto esto es una foto esto es otra papá ahora te hago la foto así mírame ahora que bueno que bien se te ve mira Alex tiene más técnica que yo de largo ahora me muestra que te sabes poner de pie chaval a ver como lo ha hecho Alejandro bueno hay que reconocer que Alex lo hace mejor que yo y ya se están acercando las nubes mira mira como las tenemos ahí al ladito menos mal que a nosotros nos está respetando en la zona de mar que ya lo agarro yo eso ya lo agarro yo es un papel o es un billete de 100 pesos de 100 de 200 vamos 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 a ver quién gana hay una piedra allá hay una piedra a ver dónde está para creer no acá a ver qué es ese papel ¿eh? como de yogur así ah de yogur eso hay que sacarlo como basura mira mira cómo viene por allí las nubes ya lo consigue lo consigue el chaval lo ha conseguido felicidades y lo ha conseguido el pequeñajo bueno yo soy el pequeñajo me parece que me va a quedar este va a crecer más que yo no te vayas a esa zona de tiburones que le gustan los yogures a ver que te voy a hacer una foto ahí estáis una foto dale así qué buena foto tienes muy buena muy buena lo que hago luego es parar el vídeo ahí hago la captura del ordenador y lo guardo como foto porque ahora no puedo hacer fotos muy buena chaval muy buena nos vamos a Miami fiesta Miami con la tabla chaval yo voy a ir a Cozumel a Cozumel venga va vámonos adiós ten mucho cuidado que las corrientes cambian eso te pasa por chulerme a ver como sube está subiendo muy por la esquina pero bueno él sabrá qué tal cómo va chaval ¿cómo vas? ¿cómo vas? creo que nos va a caer una buena lluvia en un ratito oye pues no lo hace mal entonces esta tarde ¿qué pensáis hacer Alejandro? vamos a hacer un asadito tipo 6 la tardecita ¿a qué hora termina el partido? a 5 ¿a esta hora es buena que pueda ir para allá? claro llevo un poquito de carne ¿no? no, hasta 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 todo ¿ya está todo? ¿qué te pasa? puedes llevar una botella de alcohol que ya no bebo pero un roncito ¿qué te gusta? el ron tengo una de ron una de ron en vieja enterita ¿qué te va a decir una de ron? una de ron ¿sí? es para celebrar ¿vale? que no te tome el vino el otro Ale ¿el otro Ale ¿qué pasó? que no te tome el vino ¿ah sí? que el otro día se tomó el vino ¿ah va a ir Ale? sí, Ale Ale acuérdate y te lo digo ya en el video que ya habrá pasado como te vemos el vino que me estás regalando te voy a dar mira que me pone los dientes largos es un buen vino de reserva un Rioja vale, vale luego luego ya ni lo pruebo ¿qué te parece la idea? ¿qué? que me trae el otro día un buen vino de Rioja y yo ni lo pruebo ¿y si lo tomas a la noche con Panet y con... sí, ya ¿y con Miquel? no, Miquel no tomó no, no le va al vino no a Miquel y Miquel yo y yo ni él todo y... bueno, pues yo me llevo la botella de ron vamos a darle vuelta a ver qué pinta ah, y esa botella de ron me la regalaste desde el de Costa Rica caral, me acuerdo el nombre pero perdóname, ¿eh? porque yo no llevo alcohol pero para la fiesta va muy bien mira que arte tiene el niño oye, yo me merezco probar otra vez, ¿eh? sí bueno, pues mira mira cómo se está poniendo el tiempo ¿cómo cambia aquí? en cinco minutos cambia por ahí va Alex Alex, tendrás que ir para allá por ahí va Alejandro de pie yo me voy a ponerle tío yo ya que sé la técnica que le explica Alejandro la próxima es la guía ya lo veréis mira qué arte tiene qué pena, qué pena que dentro de poco nos va a abandonar todo mañana se cayó dentro de poco Alejandro y su familia se nos van a Argentina me sabe muy mal porque le hemos agarrado mucho cariño son muy buena gente pero haremos una fiesta antes de que se vaya seguro otra paella y lo que haga falta gente así hay que despedirla con sus honores con su alegría y como tiene que ser como un amigo porque de verdad que se han convertido en muy buenos amigos mira ahí están ellos están ahí justo ahí en esa parte delante de la de la casita esta y por aquí se acerca Alejandro y aquí me estoy moviendo yo en el mar estoy quitándolo yo esta vez como vas a enseñar la técnica creo que lo voy a hacer bien creo que me voy a poner de pie por primera vez ya la voy a agarrar la tabla también esto primero esto es imprescindible que nos lo pongamos claro por las dudas pues le estaba diciendo la cámara que ya dentro un poquito que va a trair que hay que despedir como lo que eres vamos a despedir buen amigo porque de verdad en este tiempo que había estado por aquí en este tiempo que había estado por aquí de verdad que me habéis demostrado la buena gente que soy y que lo vamos a echar de menos si vamos vamos y volvemos vamos a ver a ver que hacemos si lo hago bien si ahora dale cuando uno va a la escuela está grabando muy para arriba y muy para la derecha ahí cuando estás con la técnica que me has enseñado no puede haber fallo claro tienes que pasar con las bolitas a ver dale vamos a ver bueno a ver Paco en su intento a ver como le va pero ahora no es que tiene nada si acá no hizo si si al medio sal levanta un pie otra me caigo bueno bueno pero ahí justo está picadito ahora no pasa nada se vuelve a intentar si al volver a intentar vamos a ponerlo el remo ahí ahí está dale ahí no no pasa nada está como haciendo un video gracioso Paco de cómo se sube a la tabla ahí va uno cree que está en su casa con esto claro ahí va arriba uno dos mira Alejandro que te puedas sacar dale ahí va el intento ahí va ahí vamos a ver sí ahí va ahí va de poquito ahora dale parada así sí por eso ahí dale ahí dale ahí ahí va Paco tercer intento ahí va ahora va convencido Paco ahí va Paco vamos se para arriba ahí va Paco adiós Paco adiós ahí va Paco décimo noveno intento de Paco ya estaba convencido ahora el pase es justo ahora que pena que te bajo creo que dentro de dos o tres meses nos verás conseguido no pero ahora va a seguir ahora va a seguir ahora va a seguir ya está ya está ya está son tres intentos no hay que hacer trempas después de 15 intentos Paco el millón de pesos lo he perdido me premiaba con un millón de pesos lo he perdido y lo único que encontró un sachet de saúlbor 10 ahí lo tenemos ahora se para un poco el viento sí se para un poquito pero ya ha demostrado que no es fácil pero algún día lo conseguiré sí hay que darle ahí está a ver si viene a ver si viene ¿Jona quiere andar o no? ¡Jona! bueno pues me caerá en el recuerdo mira yo me acuerdo les voy a contar una cosa que es importante cuando yo aprendí a esquiar a esquiar en la nieve el primer día que aprendí a esquiar me caí como 50 o 60 veces pero unas hostias tremendas al segundo día me caí solamente tres veces y ya sabía esquiar claro ¿por qué? pues no lo sé de poco se queda memorizado lo que ha pasado yo las primeras veces temblaba las piernas sí ¿no? bueno de poco venga vamos intenta lo demuestra como lo haces vamos a ver ahora con el viento oye ha estado adelgazado ¿eh? Alejandro mira los pelícanos como van por ahí mira Alejandro como se pone de pie que arte tiene el tío mira mira la posición de los pelícanos mira ya se me va si lo ves a derrotarlo y parece fácil y es verdad que ha perdido peso Alejandro se ha puesto muy bien a lo mejor a lo mejor está adelgazando por pedirle matrimonio a Iris no lo sé mira de ese me llaman los tiburones que lejos se van se abalote ya está lloviendo está lloviendo gotas cortas ahí se están preparando para que no se mojen las cosas y entonces yo para qué voy a salir si ya estoy mojándome es una tontería mira cómo se ven las gotas aquí encima el agua mirale, mirale que arte tiene esto puede ser una buena foto para él ¿por qué? porque está como en penumbra se ve el mar picado Alejandro, esta es una buena foto para ti quédate así quieto un momentito y luego yo haré una haré una de la pantalla lo agarro y te hago fotos que bueno que bueno que arte tiene el niño pues lo que hago como no puedo cambiar la foto la captura de pantalla y luego te las paso sí, porque se toma una toma impresionante sí, son muy buenas lo que pasa que ahora no sé si tendrá alguna gota por ahí que sale la gota también así que tiene gotas bueno, pues espero que hayáis pasado un buen rato aquí en la playa con Alejandro, conmigo con la tabla, sobre todo después le mandamos el fuego sí ahí están refugiándose debajo de la sombrilla aquí debajo tengo algo no sé qué es pues la gente que tira cosas y aparece dentro del agua vamos a sacarlo y me voy a ir a grabar a ver si veo aquello que decían de pedida de matrimonio pero creo que ya lo quitaron pues mira, ya han quitado todo pues ya veis como se ha puesto por acá por ahí está despejado el agua el agua está buenísima caliente la gota de lluvia que me están dando están frías esta es la diferencia que está dentro del mar lloviendo a estar fuera no hay basura por aquí cerca ¿no? no, no, no déjenme ahí y ya no ponemos las cosas en la posición como estáis aquí, estáis resugiados vamos a acercarnos a ver si se ve la pedida de matrimonio creo que es donde está esa sombrilla con globos creo pero bueno ya pasó eso ¿no? sí, se ve unos globitos de corazón y tal pensaba que había sido el resort que habían preparado algo bonito no, esto es un cumpleaños esto de aquí es un cumpleaños pues ya veis el mar como se ve todo con gotitas a mí que no me da ahora que tenemos que la lluvia y total, estoy totalmente semojado vea este hombre con sus dos hijos ahí cómo se ve el mar ahora ¿eh? hemos llegado con un azul turquesa maravilloso precioso y ahora mismo estamos así pero bueno, está muy bonito pues ya no paro, no paro de grabar porque para vosotros es una novedad estar aquí en el Caribe con la lluvia con este tiempo de fuerte lluvia no fuerte, fuertísima con este agua que está así si hubiera rayos si hubiera tormenta de rayos yo no estaría aquí me hubiera resfriado ya en mi carro y me hubiera ido pero no hay rayos está bien y yo me meto dentro del agua porque estoy mejor dentro del agua que fuera dentro del agua, de verdad esto es como si te estuvieras bañando en una vallera gigante con agua caliente porque esta lluvia como es fuerte y hay un poquito de aire como que te deja frío aquí estoy a gusto muy a gusto qué bueno así me gusta un sargazo y todo qué maravilla pues así se ve la lluvia desde el mar desde dentro del agua esto es una maravilla y luego por la tarde me voy a acercar a casa de Alejandro y a Selvanova y vamos a ver cómo hace el asado argentino que de verdad que lo hacen estupendo voy a parar un poco la cámara porque el objetivo está muy mojado escuchar a Julia como gotea encima del agua del mar en momentos como este no hace falta hablar para que no pues lo quiero mandar un abrazo daros las gracias porque hay ya cada día más ya no sé si llamarles suscriptores que me siguen los vídeos o adictos de mis vídeos porque de verdad que me estáis haciendo sentir que os estoy haciendo sentir que estáis aquí en playa que estáis aquí a mi lado bañando y que estas sensaciones que yo tengo en este momento con el agua calentita y la lluvia dándome la podéis vosotros sentir allí donde estáis ahora desayunando o acostándose para antes de dormir Playa del Carmen la Riviera Maya Cancún pues tenemos estas posibilidades la verdad todo el año ahí he visto cómo cambia el tiempo de un momento para otro seguramente pasará media hora y todo esto que veis así tan oscuro va a desaparecer se va a poner otra vez clarito o esta lluvia va a parar en 5 o 10 minutos y estaremos otra vez normal así que cuando veáis que el tiempo está un poco raro a no ser que haya el mar muy movido vais a disfrutarlo si no disfrutáis esto vais a disfrutar los paseos si no los cenotes si no pues simplemente el estar aquí porque hay lugares muy bonitos muy hermosos ahí está Ale y está Masi y Alejandro y el chico que ya no me acuerdo cómo se llama están disfrutando de jugar a la pelota lo que pasa es que Ale está muy cansado ahora para hacer ejercicio voy a parar otra vez la cámara porque está súper mojada Alejandro es una persona súper animosa oye Alejandro tú cuántos años tienes cuántos años tienes Ale no, tengo tengo 45 45 parece un chaval de 25 de verdad que siempre tienes ese espíritu juvenil de tener ganas de jugar a todo es lo mejor es lo mejor es lo mejor es lo mejor bueno pues ya nos vamos de acá Masi esta lluvia nos está echando algo que decirle a tu familia que te estará viendo que te lo pasen muy bien bendiciones saludos a todos vengan al Caribe lo más bonito de México ¿a que sí? bueno pues ya nos estamos yendo la cámara ya está empezando a hacer lo suyo ojalá pronto puedes regresar a España ojalá que buena la perspectiva la quería parar pero no ha podido bueno como está el refugio está completo el refugio ¿no? tú Guadra te quieres evitar mojar ¿no? lo vas a conseguir ya lo veo espero que no te vaya a mojar con la camisa no la que se ponga la camisa que bueno bueno Alec nos vamos a ir luego nos vemos ¿no Alejandro? venga pues yo me voy a ir que voy a ver el fútbol Alec nos vamos así mojados para el carro esto normalmente para antes pero hoy no quiere parar antes mira mira aquí tenemos a Jesucristo sufriendo ahí ¿no quiere parar? mira estos dos como están esto está apretando mal yo pensaba que iba a parar pero no está apretando más aún dice que va a todo haber todo el día vamos a ocupar las palas para todo el día bueno me voy a agarrar mis zapatillas las tengo por aquí mi bolsa mira como está lloviendo aquí Alejandro y yo esto es el diluvio el diluvio eh el diluvio total no veas como llueve claro así nos vamos a meter en el coche ¿por dónde viene Alec? por allá mira como está la carretera totalmente vaya lluvia buenas ¿me vendéis un tour o no? vamos que llevo ahí están los refugiados ahí están los refugiados mira como está la calle mira yo parqué ahí me lo está lavando el coche claro qué buen refugio tengo ahí ya me da Alejandro nos vemos luego más tarde hasta luego nada ya está Alec viene por la otra esquina pues así así nos hemos montado en el carro así estamos empapadito sin podernos secar bueno yo estoy bien tú estás bien ¿no? pues venga vamos camino de casa y vamos a ver el fútbol y hacer una buena comida yo pensaba que iba a parar pues no ha parado ha aumentado es que normal si viene una nube así de gigante pues sí mira como está la carretera ahora mismo no veo casi nada y encima voy por dirección contraria porque se ve en un auto que espere que espere porque yo tengo preferencia que voy en dirección prohibida ¿me he explicado o no me he explicado? y al no tener las nudos puestas no se ve no yo tengo las mías están puestas las mías están puestas como veis ahí bueno pues el fiola a esta hora de la tarde que son las 2.41 ya tiene la luz de este día bueno pues ya salimos de las 38 y vamos camino de casa así que se ve difícil de conducir pero bueno esta bicicleta ha pasado por mal sitio ya la vi ya la vi muy tarde pero bueno hay que ir con precaución y con cuidado conduciendo con los pies descalzo y con mi cara ya la vi como estoy necesito limpia para brisa aquí los ojos esta es la 10 mira como va la moto la moto va como puede pero si es que tanto las calles empapadísimas le voy a quitar el aire porque me está empapando el cristal y no estoy viendo nada está súper llena de agua mira la carretera voy a 20 por hora pues menos mal que no viene ningún coche detrás porque de verdad que se ve flojo 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 que has puesto no pongan la temperatura caliente con la normal estamos intentando averiguar porque el agua el aire tiene que salir hacia arriba ya empieza ya empieza ya empieza a salir como tiene que salir que bueno limpia delante mío chaval más para arriba porque yo no miro para abajo miro para arriba ahí está que bueno ya puedo ver bueno pues esto es la grabación de este momento tan delicado porque de verdad que estaba delicado el tema pero nada la suerte que tenemos es que aparcamos delante de casa entramos para adentro y ya me secaré con la toalla en este sector y ya está vamos a ver el Barcelona y vamos a hacer las comiditas eso es Urban Tower así de fenomenal va a ser el desarrollo de la 38